El barrio Sopocachi, barrio singular, contiene varias leyendas y calles históricas. Este barrio Sopocachi, según Cristina Machicado, una egresada de la Universidad Mayor de San Andrés, especializada en historia, recalca que su historia del barrio Sopocachi inicia con la apertura de la avenida 6 de agosto de la avenida Arce. Este barrio en particular, que es el barrio Sopocachi, se encuentra conectado con múltiples calles muy importantes de la ciudad de La Paz, como por ejemplo, al este se encuentra conectado con el barrio San Jorge, al oeste con el barrio de Cristo Rey, y al noroeste con el barrio de San Pedro, y al norte con el centro de la ciudad, uno de los lugares más importantes y más representativos de la ciudad de La Paz. Actualmente este barrio contiene muchos murales que se han ido creando y realizando para representar un movimiento social, o representar un deseo de querer cantar. Gracias por ver el video. De igual forma, estas calles que recorremos y que son muy importantes para la población paseña, contienen muchos centros culturales, casas históricas, etc. Como podemos ver la Academia Nacional de Bellas Artes, fundada en 1926, o como el Conservatorio Nacional de Música, fundada en 1907. De igual forma, podemos hallar plazas muy características por su hermosa y única presentación que tienen, como es la Plaza Baroa y la Plaza España. Podemos hallar centros culturales como es la Casa Museo Solón, o como la Casa Museo María Núñez del Prado. En estos momentos nos encontramos en lo que es una plaza muy hermosa y muy representativa de lo que es el barrio Sopocachi. Nos encontramos en estos momentos en la Plaza Baroa. Como dato importante que se podría decir de este barrio es que existen diferentes hipótesis. Sobre el origen del nombre del barrio Sopocachi, ya que existen muchas leyendas, muchos cuentos por así decirlo, como su nombre, generalmente, se dice que su nombre deriva de la palabra Imara Sapa, que significa uno, y la palabra Cachi, que viene de quecho y significa Zopocachi, con el tiempo sería conocer como Sopocachi, un barrio muy carayestito y representativo. Aparte del origen del nombre de lo que es el barrio Sopocachi, existen otras versiones, el cual dicen que proviene de la palabra Imara Sopocachi, que significa colina solitaria en forma de punta. Los antiguos habitantes de la zona, quienes sembraban maíz y eucalipto, le otorgan en conmemoración al montículo este nombre que es el Sopocachi, o como nosotros lo conocemos, Sopocachi. Otra de las características que podemos resaltar de este barrio, que es muy hermoso, es que es un mundo más concurrido por la variedad de ofertas nocturnas, como por ejemplo, bares, discotecas, tiendas, centros culturales, etc. Ahora, recalcando lo que dije anteriormente, de lo que hay casas con una arquitectura muy antigua y muy específica, existen en este barrio muchas viviendas que son parte del patrimonio cultural de la ciudad, ya que son casas construidas antiguamente. Gracias a la llegada de migrantes extranjeros, entre ellos judíos, Este barrio fue una parte muy esencial para el crecimiento de su cultura, de sus principales características. En estos momentos encuentran lo que es el Montículo, uno de los patrimonios culturales igual, un recurso turístico para la ciudad de La Paz. Con un historiador, Humberto Vizcarra, en 1582, un sismo provocó un deslizamiento en el Antigrano Azul, el cual destruyó dos pueblos al mar. Por estos sucesos, desapareció la imagen que una vivió y fue hallada en el Montículo. Un homenaje a esta virgen de la Inmaculada Concepción se construyó sobre la colina del Montículo, en una capilla muy característica por su estilo gárroco. La cual, por estos sucesos tan despreciables que ha sucedido, el presidente Agustín Morales manda a construir una arquería gótica, pero por desgracia y de un hecho muy lamentable, fue consumida por un incendio en 15 de agosto de 1845. Se dice que el cacique Martín Chucky y los curas recaudaron dinero para hallar de una capilla. Desde este lugar se puede observar lo que es el majestuoso Imani y lo que es toda la ciudad de La Paz. Ahora, explicando finalmente, Sopocachi fue el espacio predilecto de muchos artistas e intelectuales que eligieron esta residencia permanente. Sopocachi, de mis años juveniles, 15 abril, quien volviera ahora a tener... ... ... ... ...